... Profesor, muy buenas noches. Se dio el resultado 0x0. Quizás no se obtuvo el resultado que se esperaba. Ahora, pensar en el siguiente rival de la Deportiva Universitaria y cómo trabajar para mejorar esto y cuál es el estado de salud de Tito Valencia en este momento. Gracias. Bueno, sí, es una de las cosas que más nos preocupa en el estado de Tito, que esperemos que no sea nada grave, digamos. Esperemos que sea una anuncia, nada más. Estamos esperando un poco la confirmación y, bueno, le van a hacer estudios para ver el estado que está. Y, bueno, después, muy satisfecho con la entrega y la disposición de los jugadores. Obviamente no estamos contentos porque queríamos ganar. Hicimos todos los méritos para hacerlo. Corregimos algunos errores que cometimos inicialmente con alguna desatención, alguna desproligeridad en el fondo que nos pudo haber costado que River aprovechara. Pero, bueno, generábamos, fuimos a buscar, pusimos mucha gente en ataque y, lamentablemente, nos está faltando ese puntillazo final que sigo insistiendo. Son los mismos jugadores que rompieron un récord de goles a favor del año anterior y fueron el equipo más goleador en la primera etapa. Y, en definitiva, en los partidos se ganan con goles. Pero sí, obviamente, es difícil de explicar cuando uno insiste tanto y, bueno, hacemos al arquero al contrario figura, la pelota pegan en los palos, la sacan de la línea. A veces es complicado, pero, bueno, son rachas que esperemos que pase rápidamente y lo que corresponde a nosotros seguiremos insistiendo, trabajando con el grupo para seguir mejorando y, bueno, corregir lo que tengamos que corregir. Siguiente pregunta, Jorge Navarro, Superca 800. Gracias. Compañero, buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, Coco. Profe, con el mayor respeto, para esta semana que viene preparando el partido con Liga Deportiva Universitaria de Quito, ¿se va a sumar al trabajo ya el señor Jonathan Galvez? No, porque esa no te voy a responder. No vamos a barrer para afuera. Ya te lo dije 80 veces. Está siempre en el entrenamiento. Vamos a barrer para adentro. No le vamos a decir, vengan que va a venir algo. Cuando nosotros decidamos que vengan, va a venir. Esto no seguía por resultados. Este es un tema disciplinario. Ya lo dije muchas veces. Siguiente pregunta, Joffrey Tomalá, de Radio Huacavilca. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Canchita. ¿Cuánto le afectó al esquema táctico si la presencia de Pedro Palo Velasco de última hora fue convocado Beder Caicedo? No, de última hora no. Beder Caicedo jugó todas las... Ustedes inventaron... Y te escuché en la semana que lo dijiste vos. Lo dijeron a otros periodistas que Beder no iba a jugar. No sé dónde sacaron eso. Lo inventaron ustedes. Lo que pasa es que... ¿Sabes lo que pasa? Cuando me equivoco, digo, me equivoqué. Yo iba a decir que Beder no jugaba, pero dije que jugaba a otros. Me equivoqué. No dicen eso. Entonces vienen y hacen una pregunta. Beder jugó todas las semanas. Cierto. A ver. Canchita, vamos... No, está bien. Dale, sí. Preguntame, Canchita. Pero... Es que en la nómina... No estaba Beder Caicedo. Bueno, se equivocó Luis. Ah, bueno. Bueno, entonces no le pregunto. La verdad es... Sí, estaba en la nómina. Bueno, esperá. Bueno, ¿qué le pasó a Bero Párez? El asco. ¿Qué le pasó a Bero Párez? Él jugó Tito porque estaba mejor y nada más. Tito y Beder creímos que era conveniente que jugara. Estaba con una sobrecarga y nos lo quisimos rear. Nada más que eso. Siguiente pregunta, Cristian Carrasco de Radio Caravana. Perdón, no sabía que no te lo había dado en la lista, Luis. A ver. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué lo hizo decidir? Todos pensamos, porque ya lo hemos visto a Marcos Caicedo que ha jugado... No, vos dijiste también que jugaba a Velasco por izquierda. Sí, también. ¿Vos te escuché? Sí, cualquiera se puede equivocar. Y bueno, es de reconocerlo. Sí, siempre hay que reconocerlo. Y todavía comentaron, comentaste, ¿eh? ¿Cómo no va a jugar a Bero? O sea, ustedes afirman una mentira y después comentan en la mentira. No, no dijiste, sí, porque yo te escuché en la radio. Pero está bien, no lo afirmamos. O sea, afirmaron y criticaron como que yo no iba a poner a... ¿Cómo no va a poner a Bero? Se jugó bárbaro el otro día. Y afirman una cosa que ustedes no la saben. No afirmamos, es probable nomás. Yo te escuché, te digo la verdad. Pero es probable la alineación, no la estamos afirmando. Está bien, dale. ¿Qué lo hizo decidir por ponerlo a José Ayubi? Porque pensábamos que podía ser Marcos Caiseo, porque en otras ocasiones ya lo utilizaba de nueve. ¿Cómo así se decidió por José Ayubi, profe? Buenas noches. También dijiste que iba a jugar a Ariel en la urbana. Ariel no está para soportar 90 minutos. Si está ahora, seguramente lo hubiéramos utilizado. Ariel venía de una semana de recuperación. Yo no escucho nunca, pero justo a veces prendo la radio y está bien. A mí me gusta decirle las cosas de Fred, no ocultárselas cuando las comentan. Y sobre todo que hacen cuestionamiento de cosas que no son verdad. Entonces uno se indigna a veces, ¿no? Pero José consideramos que tiene las condiciones para jugar en el puesto. Marcos había jugado muy bien el partido de Copa y tiene el perfil izquierdo. Decidimos volver a José porque hizo buenos entrenamientos. Hizo un buen trabajo en la semana. Inclusive no vimos bien el partido. Le faltó el gol. Después cuando lo pasamos a la banda, obviamente es expuesto que él se siente más cómodo. Pero nos aportó mucho. Lamentablemente no pudo convertir en una situación que tuvo muy clara, que seguramente le hubiera dado más confianza. Siguiente pregunta, Gustavo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Gustavo. La verdad es que me gusta cuando las personas son de frente, ¿no? Y en el caso suyo, la disciplina tiene que permanecer acá en el equipo. Porque si no, si se pierde esa parte de la disciplina, pues definitivamente todo se va al traste. Y me gusta esa manera. Así le cueste un título. Primero siempre va a ser la disciplina. Segundo la disciplina. Y tercero la disciplina. Y así sucesivamente, profesor. Eso por una vez. Por otro lado, con respecto al Cúntica y CEDO, ¿cuál es la evaluación que tiene usted en estos segundos 45 minutos? Gracias. No, fue muy buena la votación de él. Estamos muy conformes. Él se está adoptando primero a lo que le pedimos nosotros. Que es distinto a lo que le pedían anteriormente. Ni mejor ni peor. Simplemente distinto. También está recuperando su forma. Porque estuvo mucho tiempo sin jugar. El último partido con Cruzeiro, que fue antes del primer partido de la Copa Libertadores que jugamos aquí con Palmeiras. O sea, hace mucho tiempo. Y el otro día le tocó jugar. Y bueno, pero estamos muy conformes. Una entrega a la disposición de él. Lo único que quiero aclarar es que yo el aspecto disciplinario no lo mido por los resultados. Lo mido siempre por actitudes y por nobleza de los jugadores. O sea, a mí no me va a hacer cambiar la... Que también lo escuché en la semana. Si el rival hubiera sido otro, seguramente no hubiera tomado la misma vez. Sí, seguramente la hubiera tomado. Porque no nos fijamos. Y sabíamos que River o Guayaquil City era un rival muy complicado para nosotros. que siempre nos dificulta lo que no es tractación. Porque tienen muy buenos jugadores. Muchos de ellos los conozco muy bien. Así que simplemente es eso, ¿no? Insisto. Simplemente, repito, evaluamos y consideramos las normas de conducta que tenemos. que la tengo que todos los jugadores la respetan. Carlos Bravo, de Radio Estrella. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, lamentablemente no se pudo sacar un resultado positivo a pesar de que Barcelona hizo todo, pero lamentablemente no se pudo dar. Pero al margen de aquello, profe, ¿con qué se queda de lo que se vio el día de hoy de Barcelona en este partido? Gracias. Bueno, el empuje, la gana de ganar, la insistencia en ir a buscar los resultados. Peleamos y lucharon los 90 minutos desde el inicio. El ser un equipo protagonista, que es lo que nos gusta. De ir a buscar constantemente la victoria sin darle intensidad al juego, darle ritmo, sin hacer tiempo, sin tirarnos. Todas circunstancias que nosotros insistimos y jugamos y creemos mucho. Lamentablemente estamos en un momento que es difícil de explicar por la cantidad de situaciones que amarramos, o repito, las buenas actuaciones del barquero, que están para eso, no están para atajar a los barqueros rivales. Pero bueno, siempre voy a mantener muchísimo más tranquilidad como la tenemos ahora, generando situaciones y no cuando un equipo juega mal o empezamos a tirar pelotazos o la desesperada, por más que en algún momento del partido nos pueda suceder, porque es lógico. Pero bueno, siempre repito esa insistencia de ir a buscar el resultado, de ampliar la cancha, de poner mucha gente en ataque, todas esas cosas. Son variantes que buscamos y que trabajamos y que lamentablemente se nos han cerrado un poco la vida. Última pregunta, Flor Alfaro Moreno, de Radio Blue. Profesor, buenas noches. Preguntarle por qué usted considera que le costó a Barcelona tanto llegar al área con claridad y finalmente poder concretar. Gracias. Y porque te digo lo mismo, ¿no? Si hubiéramos compartido algún gol que tuvimos, seguramente el partido se viera abierta, porque Guayaquil City había tenido que salir de la propuesta que ellos hicieron, que no la criticó, que fue de esperar y tratar de tirarnos pelotazos y hacernos daño con algún error que nosotros cometamos. Pero lamentablemente, insisto, no estamos finos en la conversión y a veces nos cuesta concretar y en definitiva el cambio táctico más grande que hay en el fútbol es el gol. Así que cuando a uno le cuesta compartir, seguramente le cuesta abrir los partidos.